9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 0998 para hoy 14 de julio del 2022. Y el número ganador de CULON anoche es... 6, 7, 3, 6, 6736. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, 6736. Efectivamente, el número ganador es 6736. No olvides jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.